En esta ocasión te presentamos Antiflama, un sistema innovador de barnizado retardante al fuego para proteger los muebles de tu escuela, hotel, teatro, oficinas o edificios públicos, ya que gracias a sus componentes especiales retrasa el aumento de temperatura y el efecto del fuego sobre la madera. Para comparar el comportamiento de nuestra línea Antiflama contra la reacción del fuego de los productos convencionales y contra la reacción del sustrato sin recubrimiento, tomamos como base la norma ASTMD 1360 de la siguiente forma. Se utilizó como fuente de flama 5 mililitros de etanol absoluto a una distancia de una pulgada y se encendieron simultáneamente. Al minuto 1 de iniciado el fuego, las piezas comienzan a arder. Al minuto 4, la pieza con barniz antiflama ha formado una capa de espuma protectora en la superficie. Esta capa retrasa el aumento de temperatura y la propagación del fuego sobre la madera. Al minuto 8, la fuente de fuego se ha consumido en su totalidad. Sin embargo, el fuego continúa ardiendo con mayor intensidad en la pieza sin recubrimiento y en la pieza con recubrimiento convencional. El fuego en la pieza con barniz antiflama se ha detenido. Gracias a su poder de autoextinción, es decir, se apaga solo. Al minuto 13, la madera sin recubrimiento y con recubrimiento convencional siguen ardiendo. La pieza con barniz antiflama tiene ya 5 minutos sin fuego. En pocos instantes, un incendio puede provocar condiciones de gran peligro para la vida humana. Antiflama es un barniz ignífugo o entumescente, que gracias a sus componentes especiales, en base de nanotecnología, evita la propagación del fuego en la madera, permitiendo ganar valiosos minutos para ponernos a salvo en caso de incendio. Antiflama es sin duda un excelente sistema de barnices retardantes de fuego con el mejor poder cubriente, resistencia y máxima durabilidad. Paso número 1. Preparación de la superficie. Lijamos la superficie en sentido de la beta con la lija del grado 180 o 220. Paso número 2. Aplicación de antiparásitos. Para prevenir el ataque de parásitos como hongos, termitas y polilla, aplicamos antiparásitos clave AD51, directamente a brocha sobre toda la madera. No olvides además utilizar equipo de protección como son gafas, cubrebocas y guantes. Dejamos secar al menos 24 horas. Paso número 3. Rezane. Mezclamos bien y con la ayuda de una cuña o espátula, aplicamos rezanoporo serie RS700 en todas las imperfecciones de la madera. Rezanoporo es ideal para pequeños golpes, hoyos, marcas de grapa, etc. Disponible en color pino, encino y machiche. Dejamos secar una hora y asentamos. Paso número 4. Color. Para proporcionar profundidad, definición a la beta y viveza de color, aplicamos en tona Sayer, en el tono deseado. Contamos con una amplia gama de la serie TS-66. Si es necesario, diluimos con TS-6600 y aplicamos a pistola de manera uniforme sobre toda la superficie. Paso número 5. Relación de mezcla del fondo y aplicación. Asegúrate de agitar perfectamente el fondo antes de destapar el envase. La relación de mezcla para la aplicación del fondo es UF-6000, Uresayer Font Antiflama al 100%, UC-6000, Enduresayer al 50% y UD-1000, diluyente de un 10 a un 20% con un rendimiento de 6 a 8 metros cuadrados por litro aproximadamente. Mezcla los tres componentes y aplica a pistola de manera uniforme sobre toda la superficie a una distancia de 20 centímetros. Aplica capas delgadas, pero humectando bien la superficie. Deja secar de 2 a 3 horas. Paso número 6. Aplicación segunda capa de fondo. Paso número 7. Asentar. Una vez seco el fondo, asentamos con lija grado 320 o 360. Paso número 8. Relación de mezcla de acabado y aplicación. La relación de mezcla para el acabado es UM-6030, Uresayer Antiflama Mate al 100%, UC-6000, Enduresayer al 50% y UD-1000, de un 10 a un 20%. Mezcla los tres componentes y aplica de manera uniforme. Aplica capas delgadas, cubriendo toda la superficie. Si consideras necesario, aplica una segunda capa. Deja secar al menos 24 horas. Deja secar al menos 24 horas. Gracias por ver el video.